Como cada 28 de diciembre, la Iglesia Católica conmemora el Día de los Santos Inocentes, una tradición religiosa que recuerda a los niños menores de dos años que murieron en Belén durante la matanza ordenada por el rey Herodes para asesinar al recién nacido niño Jesús. Estas actividades se realizan en el marco de las fiestas patronales del municipio de Antiguo Cuscatlán en honor a los Santos Niños Inocentes. Lorenza Alfaro expresa la importancia para su familia de asistir a las festividades. Venimos año con año a las festividades de aquí de Antiguo Cuscatlán y como ves, pues seguir con la tradición, pasársela a ella para que en un futuro ella siga con la tradición de la familia. Una de las actividades principales es la de la procesión, donde cientos de imágenes del Niño Dios son portadas por la feligresía católica y recorren las principales calles y avenidas del municipio. Pues nosotros todos los años tenemos la costumbre de que viene de nuestros padres y abuelos de sacar a los Niños Inocentes en agradecimiento por todo lo que nos da durante el año. Vigan con la fe verdad y manifestándose por que los niños son lo importante en una familia y para nosotros los Niños Inocentes son nuestros patrones y los que nos guían todos los años. Informó para la Prensa Gráfica Vladimir Fermán. Gracias. Gracias. Gracias.